Hola mi gente, ¿cómo están? Mi nombre es Elizabeth, soy de aquí de Clovis, California. Soy una madre de siete hijos, soy abuela de seis, por lo tanto me enorgullece, me enorgullece de verdad ser parte de esta gran empresa, Ticini, y pues también de estar creciendo junto con ella. Yo desde aquí estoy logrando mi financiero, estoy teniendo mis ventas desde casa, estoy tratando de lograr algunas metas que me propuse y que ya logré. Ahora mi próxima meta es tener una tienda, un lugar propio, un negocio. Gracias a Ticini yo sé que lo voy a lograr, estoy tan orgullosa de verdad de pertenecer a esta gran familia. Gracias a Dios y gracias a Laura Salamanca por tenerme todo esto, por ser una persona que siempre está conmigo, ¿verdad? Y a ustedes, gran familia Ticini, gracias, gracias por todo lo que han hecho para nosotras. Son unos diseños tan hermosos, unas prendas magníficas, son unos jeans que enamoran a cualquier persona, ¿verdad? Yo les agradezco todo lo que han hecho y les doy las gracias de por sí. Muchas bendiciones.